... Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Bueno, estamos con un nuevo horario, con tiempo más acotado. Walter, ya de nuevo con nosotros, Walter Juárez Rivas. La semana pasada estoy con Mundi. Aquí se reemplaza así inmediatamente. Así es, se abandonaron. Así que vayamos al ciberataque directamente. Así es. ¿Qué se trata? Contarle a la gente que escuchó hablar tanto de esto en los últimos días. Bueno, Sergio, hoy pareciera que vamos a hablar de ciencia ficción. Estamos sufriendo un ciberataque a nivel mundial. La semana pasada, el viernes, se arrancó un ataque con un malware que se llama WannaCry, que significa algo así como quiero llorar o vas a llorar. Es muy potente. Lo que está haciendo prácticamente se mete a través de la computadora. Cuando vos estás navegando en internet, si vos, por ejemplo, descargas un archivo y ese archivo está infectado, este virus toma la posesión de tu computadora y cifra todos tus datos. ¿Qué significa que cifra todos tus datos? Que los bloquea. Prácticamente los bloquea y no te los deja abrir. Todas tus fotos, tus recuerdos, tus documentos, todo tu trabajo no se puede abrir. Y ellos te piden una clave, o te piden un rescate prácticamente de 300 dólares para darte una llave para que vos lo puedas abrir, para que puedas recuperar toda tu información, básicamente. Esto, bueno, cuando comenzó, como vemos ahí, afectó primero a España, después afectó al Reino Unido, el sistema de salud. Y lo que pasó con esto fue que después se propagó, se fue propagando y se convirtió en un ataque mundial. Ahora más o menos está un poco ya controlado. Pero hay una nueva noticia de que hoy mismo, en estos mismos instantes, está surgiendo un nuevo virus, un nuevo ataque, que se llama Adilcus y es no de la misma forma que te cifra los datos, sino que utiliza tu computadora y genera un tipo de moneda que se llama Monero. Esta moneda es una moneda virtual, parece a la de Bitcoins, pero no afecta, digamos, tus datos, sino que utiliza el procesamiento de tu computadora para generar estas monedas virtuales. Walter, si bien afectó a muchos usuarios particulares, pero ¿por qué mayormente a empresas? Y bueno, prácticamente porque en las empresas hay muchos más usuarios constantemente descargando archivos. Y bueno, lo que pasó con eso es que, a ver, realmente a donde es peligroso esto es en las empresas y a niveles de gobierno. Porque imagínate que de repente se cifre todos los datos del sistema de salud como pasó, digamos, en Gran Bretaña. Sí, pero según lo que yo leí, todavía estaban con el Windows XP. Claro, esa información que está dando es muy buena, porque, ¿qué pasó? Se descubrió una falla en los Windows viejos, los Windows actuales no tienen esta falla, y se la publicó hace poco menos de un mes y medio, Windows la publicó, y lo que había que hacer simplemente es actualizar. Pero como no actualizamos nosotros, generalmente cuando te dicen actualizá las actualizaciones, la publicación, exactamente, bueno, por ahí se metió porque tenía este fallo del sistema de Windows, los Windows viejos, ¿no? ¿Cuál es la manera de prevenir? ¿Es posible? Sí, exactamente. La manera de prevenir, que es como la mejor forma, es hacer un respaldo de todos los datos prácticamente en un disco externo. ¿Qué es un disco externo? Un pendrive, de alguna forma, puede ser un disco rígido externo o un DVD. Lo importante de esto es que vos puedas tener una copia literal, o sea, decir, bueno, mis fotos de vacaciones, mi archivo de trabajo, los guardás directamente en ese dispositivo y los desconectás, porque si está conectado constantemente y el virus entra, también se infecta y ahí perdés, digamos, todo. Y no abrir ningún archivo no sea confiable, ¿no? No. O un mail de alguien que... Claro, exactamente. O sea, vos cuando veas un remitente, alguien que te manda un mail que te dice alguna oferta, algo extraño, algo como te ganaste un auto, Sergio, venía a retirarlo, descarga esto. Perfecto. Sí, ahora hay que desconfiar bastante. Estamos en una nueva era, el mundo ha cambiado muchísimo y bueno, hay que tener mucho cuidado. Otro capítulo, el hot sale. El hot sale, ya que estamos hablando de esto, hay que tener mucho cuidado porque va a dar pie a que... Bueno, el hot sale, como se sabe, se hace en las compras por internet. Hay algo muy importante que tienen que recordar, me gustaría hacer hincapié en esto y es que cuando vayan a comprar, hay varios consejos que estamos viendo en pantalla, pero el más importante para mí es cuando se... ¿Viste el WWW que aparece arriba? Bueno, al costadito vos tenés un ícono que si lo tocas te dice si el sitio es seguro o no. Que eso tiene un código HTTPS, se llama, no quiero entrar mucho en los detalles técnicos, pero prácticamente si vos le haces click al costado del WWW, de los 3 WWW, te va a decir si el sitio es seguro o no. Importante que si vos estás comprando en una marca, vamos a decir por ejemplo que sergio.com, para no decir ninguna marca, tiene que decir el dominio sergio.com, que no diga de otra marca o algo extraño y ahí ya tenés que confiar y no comprar en ese sitio prácticamente. Perfecto, bueno, el miércoles que viene nos encontramos de nuevo. El miércoles que viene sí. Bien, gracias.